Hace mucho tiempo hice un Respondiendo Preguntas, y si bien en la nueva versión no hay muchas preguntas por responder, en esta ocasión vengo a aligerar la sección de preguntas que había hecho en el 2017. Si bien tengo terminado el guión de ese video desde hace ya más de un año, hay preguntas que me gustaría responder ya que muchas de ellas son dudas frecuentes, algunas muy interesantes, así que me daré el tiempo de responder un par de ellas, aunque tengo pendiente la versión número 9, pero quizás harás probar algo nuevo, he planeado hacer ese tipo de versión. Sin nada más que decir, empecemos con una pregunta que hasta la fecha no he respondido con claridad. ¿Por qué Yuki no como Avatar? Como ustedes saben, Yuki no apareció en un video completamente random, específicamente cuando iba a entrar en el torneo de Jeffores en 2016. Como la mayoría de los personajes del canal, Yuki no salió de una serie de imágenes de Google para encontrar una Anime Girl que sirviese como nuevo avatar, y debutar a ella en el capítulo 22. No habían demasiadas opciones en ese tiempo, y estaba en punto de elegir a Kurumi como un avatar nuevo. Después de todo, Kurumi lleva los requisitos, pero luego de encontrar a Yuki no me interesó el diseño. No era muy llamativo en el sentido de que el personaje fuese como la típica horny Anime Girl. Tras hacer una búsqueda por Google encontré Oregyru, y me vi la primera temporada en menos de 24 horas. No miento, este fue el menor tiempo que vi un anime, y más aún porque Yuki resultó ser un excelente personaje, y para mayoría de mi suerte, Yuki no tenía bastantes renders. Como anécdota, después de hacer un trabajo de limpieza en una casa a las 7 de la mañana, por esos días eran vacaciones. Decidí encender el computador y empezar a hacer renders, literalmente. Hice casi 200 renders entre las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y fue hasta donde dije, vamos, no aguanto más. Honestamente, Yuki no fue la mejor opción que tuve, pues el personaje a día de hoy refleja varias cosas que me recuerdan a mí, algo así como verse en un espejo. De hecho, por eso no considero a Yuki no por un waifu, principalmente por el respeto y el cariño que le tengo, y sí, ella ya es la imagen del canal, y por ende es importante para los videos. ¿Mero fue una buena elección? Depende de tu punto de vista. Si elegir a Yuki no al azar por ejemplo me permitió crear situaciones opuestas al protagonista, pero que siguen compartiendo los ideales positivos, entonces el plan funcionó. Ahora, Mero me ha permitido crear situaciones que rara vez se ven en Keyas. Es un personaje bastante dulce, con ese toque un tanto empalagoso, pero que según los estándares de la serie, se necesita un personaje que contraste con todo el elenco. Existen personajes así, y la Mero real va por un camino un poco más lejos, pero lo que la diferencia entre esta Mero y la Mero de Monster Musume puede es que hay muchas situaciones que nunca habían ocurrido en Keyas. Por ejemplo, hay cierto tema social que siempre quise tratar en el canal, pero hasta hoy pude darme ese lujo de detallar a Mero con esas características que yo desearía. Lo sabrán pronto. Sobre la Mero de Hertz to Me, pues aún no tengo mucho que trabajar con ella, aún no tengo bien definido el personaje. ¿Cuál consideras tu mejor video? Es el capítulo 22. Como dije antes, este capítulo me permitió crear cosas que yo nunca había tratado en esa serie. Es una lástima que haya envejecido un poco en cuestión del sonido. ¿Me recomiendas Persona 5? Por favor, tienes un Playstation 4 y aún sigues creyendo que Persona 5 es exclusivo de Nintendo Switch. Creo que la misma audiencia te lo puede decir. Vamos amigos, díganle al sofílico qué tan bueno es Persona 5. ¿Para cuándo un próximo capítulo de Keyas? Responderé aquí tu pregunta de cuánto tardo en hacer un capítulo de la serie ya que tienen mucho que ver. Como muchos saben, Keyas ha empezado a durar cada vez más en cada episodio. En consecuencia resulta en mayor esfuerzo de edición. Antes la serie no requería mucho precisamente porque en el 2014 no tenían muchas herramientas. Lo que me llevaba a tomar como 2 a 5 días en hacer los primeros capítulos. Aunque sí, esto se debía a que por aquel tiempo YouTube me metió la restricción de duración de mis videos, o sea 15 minutos. Eso se complicó cuando salió la segunda temporada, donde los capítulos tomaban 2 semanas en hacerse. Hacía un video y lo subía, y me tomaba un par de días de descanso. Consigui una nueva PC durante el capítulo 16 y me permitió subir videos aún más ambiciosos. Esto lo pueden ver en el video donde sale mi amigo Jujac, y por ende, el capítulo 17 sería el primer capítulo de la serie en HD. Fue en el capítulo 18 donde empecé a sufrir las consecuencias del desvelo. Me pasaron muchas cosas que me provocaron una depresión por casi 4 meses. De hecho, las últimas palabras cuando Miyuki, Krom y Alcor mueren en el capítulo 18 son un producto de mi depresión. Me puse tan sad que me puse a hacer un discursito. De hecho, mi voz suena así por eso mismo. De cierta manera no afectó al capítulo 19, pero este video no fue mi mejor trabajo. Hasta lo llamaría perezoso. Y bueno, los capítulos a partir de aquí empezaron a tardar más de la cuenta. Me exigía bastante y el capítulo 22 tardó todo un semestre. De hecho, tuve que retirarme del torneo de GeForce por eso. Y como ese semestre no fue precisamente el más sencillo, pues demoró mucho los episodios. Como ven, los capítulos dependen mucho de mi estado de ánimo y la escuela precisamente es la única cosa que no me permite hacer tantos videos como yo quisiera, mucho menos en la universidad. Pero de alguna manera hago el esfuerzo actualmente de hacer un mínimo progreso de la serie. También está el factor de que el capítulo no sea interesante para mí. Precisamente por eso estoy haciendo historias nuevas, para no saturarme con las peleas. Me gusta relatar sucesos de la vida y crear situaciones interesantes. Y como ven, la saga de Keyes es el torneo de Knuckles. Algo que me arrepiento de haber creado ya que después de esos dos capítulos sigue la aparición de Seraphine y ahí es donde empieza la parte interesante. Podría saltármelos, pero ese no es mi estilo. Los videos pueden tomar semanas o meses, incluso años, dependiendo los factores que se presenten. ¿Qué Xenoblade hay para PlayStation 4? No hay, no existe. Hasta donde sé, si quieres un Xenoblade vete a Switch. Bandai no ve factible Xeno Saga. Y creo que Squarely interesa más Final Fantasy que revivir a Xenogears. Si crees que Xenoblade algún día salga en una consola de Sony, pues créeme. Créeme que deberías ahorrar para una Nintendo Switch. Pues Monolith, la compañía detrás de estos juegos colabora en varios proyectos de Nintendo, entre ellos el mismísimo Breath of the Wild 2. ¿No dejarán venir a una IP y un estudio con posibilidades ilimitadas? ¿O sí? ¿Por qué insistes en matar a Inno? Jijijiji. Si recuerdan mi video de las 75 cosas más oscuras de mí, sabrán que dije que los planes originales de la serie era convertir a Inno, la actual waifuipun de Kamui, en la villana de turno. Sin embargo me concentré tanto en darle más atención a Taiga, Asuka, Minori e Isa Joy que simplemente esa idea se fue. Si bien hoy en día considero que Inno es un buen personaje, en la versión de Naruto, en su versión de Keias, parece que estoy tratando de sabotearla, ya que o se convierte en una suripanta cuando el momento lo requiere, o se vuelve odiosa, mismo que aproveché en burlarme de la comedia verde en el capítulo 22 con Yukino. El personaje va cambiando tanto que Inno simplemente no parece llamar al Saiyajin, y lo ve más como un objeto o una especie de trofeo para presumir. No sé, se me salió de las manos, la verdad. Incluso Inno y Sera mantienen una rivalidad por ese niñito, además de su odio entre clanes. La razón por insistir en su odio es más que nada porque representa la época oscura del canal, por eso ella no sale en Hearts to Me, pero tampoco tengo intenciones de matarla. No siento que matarla solucione al protagonista, de hecho lo empeoraría. No hay solución fácil, Death se casó con Inno y así se quedará hasta el final de la serie, así que no tengo planes de matarla actualmente. ¿Cómo conociste Puyo Puyo y cuál personaje te gusta? Conocí la saga jugando Dr. Robotnik's Beans Beam Machine. Me encantó tanto el juego que cuando hice el top de Sonic, el remake, me topé con Puyo Puyo. Me puse a jugar el juego y me gustaron mucho los diseños, francamente es la franquicia de SEGA que tiene más posibilidades de sobrevivir. Y mi personaje favorito es Satan, me gusta el diseño y su tema es excelente. ¿Algún anime aburrido? Realmente mi opinión no ha cambiado con respecto al video de la sección de preguntas 8. Francamente no tengo un algún anime aburrido o algo que me aburra demasiado, es más sencillo preguntar cuáles son los que odio, pero no hay mucha diferencia. ¿Te gusta Nintendo? Y si es así, ¿qué sagas de esta compañía te gustan más? Sí, sí me encanta Nintendo. No soy partidario a esa marca, hasta yo sé que esa marca comete errores. Francamente este año está tan muerto en Nintendo que me estoy considerando comprar un PlayStation 5. Y mis sagas preferidas están en Xenoblade, Fire Emblem, Pokémon... Pero esto ya me dio un respiro por todas las cosas que han estado sacando. Zelda y Kirby para Dead. Wow. Hace mucho tiempo que no oía ese nombre. ¿Cuáles son tus tres mejores waifus? Saben que la número uno es Seraphine, no ha cambiado mucho la verdad, lo dije en un video, para ser exactos. La número dos es Hikari o Mitra y de ella también hablé en mi tier list. La tercera dejaría en un empate entre Martina de Dragon Quest XI, donde es la mejor Sondere de las tres, y Marianne de Fire Emblem Three Houses. Ella más que nada por su personalidad y su evolución como personaje. ¿Algún anime que te haya cambiado la vida? Toda Dora y Lucky Stars. Ambos animes me acompañaron en tiempos muy difíciles. Estos en día me sea muy difícil ver Tora Dora. ¿Cuántos juegos de animes has jugado? La verdad sería muy difícil responder. Francamente solo he jugado los Dragon Ball y los Naruto. Si fuesen juegos con estética anime como Sinoblade pues lo mencionaría, pero sé que 100% basado en un anime no es y no hay muchos que haya podido jugar. Por ejemplo, yo tenía en mente comprar el juego de Kill la Kill. Me gustó el anime y quería jugarlo. Pero era ese juego otro Houses. Y bueno, ya saben quién ganó. Incluso el juego estuvo en oferta hace poco tiempo, pero no lo compré. Más que ser por dinero es porque no he tocado la Switch en tiempo. Estoy muy concentrado jugando Gran Turismo 4. ¿Cuántas temporadas planeas hacer de tu modo historia? The Keyes aspiraba a tres temporadas. Es decir, esta y la siguiente. Pero creo que Keyes se quedará en esta temporada. Sobre Hearts 2 Me tengo 24 capítulos como máximo, pero de momento tengo 13 confirmados, así que sería solo la primera temporada de momento. ¿Cuál personaje debe ser introducido en Super Smash Bros Ultimate? Creo que respondí tu respuesta en un video. Qué suerte la verdad. Y bueno, si quieren más o menos una respuesta corta, yo quiero a Laura o a Jean de Xenoblade Chronicles Torna. ¿Animes que has visto últimamente del 2019 y ahora? Pues entre el 2019 no fueron demasiados animes. Fueron Kill la Kill, Dragon Ball Super, la segunda temporada de Nanatsu no Tasha y una parte de la tercera, aunque lo dropeé porque el manga arruinó mucho esa serie. Strike the Blood, anime que por cierto me encantó muchísimo. Sugumomomo, el anime del guionazo y Devil's Arrival 2 de vuelta. Estos tres los he visto en su doblaje latino. Entre el 2019 y 2020 me di la tarea de ver el anime de Bunny Gear, como tal lo estoy llamando, no me interesa saber el nombre completo porque es muy largo. Que por cierto, Majin Concepto me gusta. Es una lástima que pase al segundo plano después del capítulo 3 y si es un ejemplo de que el anime es un clickbait. También aproveché en ver la animación de Xenosaga y por fin ver Jojos, aunque solo terminé la primera parte, porque después de eso me fui a terminar Three Houses. Bueno, sé que uso el loquendo en este momento, una disculpa, no sé por qué no se grabaron varias cosas. Para complementar tu pregunta, a lo largo de este año si hablamos de animación japonesa, me he visto la película de Dragon Quest, volví a ver G.A. Club, estoy viendo Retairu, el anime del niño con pechos grandes, el anime donde las waifus se rentan, la película de Violet Evergarden además de que estoy planeando volverlo a ver pero en japonés, entre otros animes. Para ser realistas, el inicio de la pandemia no pude ver nada de anime, era más por la universidad como por las ganas. 5. ¿Cuántos personajes y avatares tienes actualmente? Serían alrededor de 68 personajes, incluyendo los buenos y los malos, un número bastante grande. En Hearth's Tommy se reduce como menos que 15. Y de avatares, tengo 5 actualmente, aunque dicho número bien podría reducirse a 4 si contamos a Saito y al actual Joker como uno solo. Nuevamente una disculpa, el resto de los diálogos serán con mi voz. 1. ¿Te sientes identificado con alguna canción? Es curioso, pero la canción que de cierta manera me identifica es el opening 3 de Yu-Gi-Oh! GX. No sé, la verdad, me encanta tanto que de cierta manera me identifico un poco. Aunque pasa el caso de las canciones con pura instrumentalización, como es el caso de I'm Found Me de Legging Spirit, que es una canción de Lost Fire. El sonido de cierta manera me da tanta calma. 2. Si tu cabello es lacio, ¿te gustaría tenerlo rizado? O, si tu cabello es rizado, ¿te gustaría tenerlo lacio? Mi cabello es lacio. En la época de la preparatoria que abarcaba desde el capítulo 16 hasta las 75 cosas más oscuras de mí, lo tenía tan largo que se volvió rizado. Bastante ondulado que incluso podría pasar de afro si el cabello tomara la altura suficiente. Tuve que recorrer a varios productos para el cabello como cremas y derrotantes para mantener mi cabello lacio de vuelta en la universidad. De hecho, me enseñaron fotos mías de mis tiempos de preparatoria hace poco y vaya, vaya pena que me dio. Cabello mal arreglado, completamente largo, con un bigote muy feo, barba fea, un tiempo que me rapeé antes de sacar mi cartilla militar. Y aunque mantenía mi higiene, en el exterior no lo denotaba. Gracias a Dios, conocí a mi estilista que me ha mantenido mi cabello en raya durante estos días. Hasta logré comprar cera para cabello para darle un aspecto más robusto. Y, por supuesto, tengo mis cremas para mi cabello. Así como que también prefiero mi cabello lacio y corto y nunca volver a ver esa etapa tan fachosa de mi vida. Si antes me preguntaba por qué no tenía novia va a pesar de mi personalidad, ahora lo veo más claro. Así que hoy en día soy muy detallista en ese aspecto. Me fijo demasiado en el físico y la verdad, volver atrás es... Qué asco. ¿Prefierir las frituras o los pastelillos? Frituras, la verdad. No me gustan los pasteles. ¿Algún estereotipo con el que sientes que encajas pero te es difícil acertar? Bueno, hay un par de estereotipos. Recuerdo que una persona en la preparatoria me dijo nerd. En lo único que puedo más o menos acertar en ese aspecto es en lo matado que soy en los estudios. Hoy en día y por mi salud mental no trato de hacerlo. No sé. Con el tipo de gente que me junto no necesariamente diría que sea un nerd. Pero tengo que afrontar ese estereotipo porque tengo sobre el chico inteligente es un detalle a tomar en cuenta. El caso contrario sería ser otaku. Que apenas llego a ver anime y apenas tengo mangas en mi poder. Y si bien me gusta todo lo relacionado al anime y manga, hasta el día de hoy no me considero un otaku. Me lo han dicho muchas personas, ya sea por mis gustos, mis referencias, mis dibujos o incluso mi área de trabajo. Pero recortando como eran mis compañeros de secundaria y alguna de preparatoria, yo apenas entro en la categoría de aficionado al anime. De hecho, mi profesora de marketing me clasificó como gamer. Lo cual es bastante correcto viniendo de una persona que estudió, como yo lo estoy tratando de hacer, en un área especializada en analizar el segmento. Este caso marketing. Y bueno, estas son todas las preguntas que sentí que eran prioridad de responder. Aún planeo hacer de esta una serie de videos, así que dejaré una nueva sección próximamente para que manden sus preguntas. Será como el especial de 8 años y medio. Así que este video podrán preguntar temas aún más recientes. Diré unos pequeños avisos un poco... espontáneos, la verdad. Para empezar, hablamos de que Keyas, el capítulo 22.5, ya está en desarrollo, ya lleva la mitad. He progresado demasiado bien y tal vez este capítulo se suba en septiembre. No le doy para darle en agosto, pero probablemente en septiembre sí. Antes de que entre a la escuela, sí, es probable. No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos. El video de Xenoblade probablemente sea retrasado por lo menos un par de días. O al menos hasta que termine de visualizar un guión que me agrade. No sé, tengo que hacer ese guión un poco más corto, la verdad. Y todavía tengo videos por qué hablar. Los pondré en una especie de votación. Aparte de este, que es la nueva sección del canal. Así que, poco más de mi parte. Yo soy Chukino, nos vemos en el siguiente video. ¿Qué piensas de una serie con incesto? ¡Ahí estoy! ¡Respeto tus gustos, men! ¡Pero odio esa clase de cosas! Sí, vivo en el norte de México, pero no es de norte. Aquí somos más gringos. Tal vez tengamos uno que otro tipo volteado, pero aquí no nos quedasamos con nuestras hermanas, madres o nuestras primas. Esa pregunta, habla por sí misma. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!